La Farsa de la Libertad de Cátedra 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 La Farsa de la Libertad La Nación, Liberación y las Crónicas del Mundo Nunca hablan del amor Yo te recomiendo un consejo nada más Háblame desde tu alma, yo hablaré con la verdad Estas cuatro paredes son mi mundo, mi herejía Este piso que se tierra es mi mente la que vuela El paternalismo de la cultura europea Escondía el profundo racismo de las potencias coloniales Buenos Aires Buenos Aires 1972 Buenos Aires 1972 Buenos Aires 1972 Buenos Aires 1972 1968 Yo te харijo Esến Stage Q Actividad Men ¡Suscríbete al canal!